Muy buenas noches, es un verdadero placer encontrarnos en la primera sesión del ciclo 2021 del grupo de estudios sobre historia del Paraguay. En esta ocasión tenemos al embajador Ricardo Escabone Llegros, quien va a exponer sobre el tema de las relaciones entre Bolivia y Paraguay luego de la guerra del Chaco. El embajador Escabone es abogado, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, funcionario del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay, fue embajador en Colombia y concurrente en El Salvador, ha cumplido funciones de secretario de secretario de embajada en Bolivia, en Chile, ha sido consejero en México y bueno, tiene una larga carrera en la Cancillería, en la diplomacia paraguaya, que lo hacen uno de los intelectuales, uno de los diplomáticos, con más conocimiento sobre las relaciones exteriores de su país y además de la historia de su país. Es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro correspondiente de varias academias del exterior, de América y de España. Ha publicado muchos libros, entre ellos los más destacados son Las Relaciones entre el Paraguay y Bolivia en el siglo XIX, Historia de Relaciones Internacionales del Paraguay en el 2010 en colaboración con Liliana Breso, Gregorio Benítez, un diplomático del viejo Paraguay, La Declaración de Independencia del Paraguay, etcétera, etcétera. Es por tanto un verdadero placer y un honor tenerlo a Ricardo entre nosotros, en estos momentos embajador de Paraguay en España. Así que Ricardo, te damos la palabra y estamos listos para escucharte. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación al amigo Tomás Sansón y al grupo y al grupo de estudio de Historia y Cultura del Paraguay. Me siento muy honrado de participar en este grupo y quiero compartir con ustedes hoy las conclusiones del último libro que publiqué referente a las relaciones entre el Paraguay y Bolivia después de la Guerra del Chaco. He estudiado el periodo de los 50 años que transcurrieron desde el restablecimiento de relaciones que siguió a la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 hasta el golpe de Estado que puso término a la larga dictadura del general López Orozco en el Paraguay en el año 1989. Fueron años en el que las relaciones tuvieron altibajo pero un balance positivo al final como voy a exponer. Como es bien sabido Paraguay y Bolivia se enfrentaron entre junio de 1932 y junio de 1935 en una guerra convencional por el territorio del Chaco Boreal situado entre los ríos Pilcomayo y Paraguay y después de la guerra siguieron tres años intensos de negociaciones diplomáticas hasta alcanzar el Tratado de 1938. El Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 cerró una larguísima controversia entre los dos países que había dominado completamente las relaciones bilaterales. Se planteó en 1852 y desde 1879 hubo negociaciones sucesivas hasta el estelido de la guerra en 1932. Las negociaciones buscaron primero una transacción independientemente del mejor derecho, de los títulos coloniales y se buscaron luego otras fórmulas de solución jurídica, particularmente se pensó que la única solución sería un arbitraje de derecho pero cada vez fue pareciendo más difícil y más complicado un entendimiento entre los dos países. Esto llevó a que se buscara una posición de fuerza en el territorio indiscutible. En la década de 1920, en la década previa a la guerra del Chaco, los dos países van avanzando hacia el interior el interior del Chaco no había sido ocupado militarmente, formalmente por los países estaba poblado sobre todo por pueblos indígenas nómadas que no se sometían ni reconocían la autoridad de ninguno de los dos estados. Desde la década de 1920 eso comenzó a cambiar, se llevó adelante la ocupación militar del territorio en disputa esto llevó a que los dos ejércitos fueran encontrándose en el interior del Chaco generando incidentes, choques, enfrentamientos que desmejoraron completamente la opinión pública la buena disposición recíproca y crearon el ambiente propicio para pensar que una solución de fuerza podía contribuir a que la parte que se sentía más fuerte o que se sentía en condiciones de hacerlo pudiese imponer sus aspiraciones, ya no por la vía de la negociación diplomática, sino por la vía de la fuerza. Entonces ahí llegamos a la guerra y como dije, tres años de guerra y tres años de negociaciones diplomáticas. Y ahí arranca nuestra historia, el tema que he investigado. Quiero sencillamente decir que esta investigación la hice revisando los archivos históricos diplomáticos de los dos países. El archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia que es muy rico y muy valioso tanto para el siglo XIX como para el siglo XX y el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Y he tratado de hacer una revisión bastante exhaustiva de la bibliografía de las dos partes buscando presentar, contar esta historia de los 50 años del medio siglo de relaciones diplomáticas dando visibilidad a las posiciones y a las perspectivas, a los intereses que las dos partes sostenían. Me parece que es cuando se puede, cuando se pueden consultar las fuentes en las dos partes la mejor forma de exponer el desarrollo de relaciones internacionales. Naturalmente, esta investigación tendría que ser complementada más adelante con múltiples aspectos que pueden aún ser considerados. Por ejemplo, yo creo que hay que prestar mucha atención a las preocupaciones y a las acciones de las fuerzas armadas de los dos países, tanto en Bolivia como en Paraguay. Yo considero que es una consecuencia de la Guerra del Chaco que va a marcar todo nuestro siglo XX, el siglo XX paraguayo y el siglo XX boliviano. Todo el resto del siglo XX hay un predominio de los militares con distinta intensidad, según los momentos, en la vida política, en la toma de decisiones políticas y de política exterior. Y entonces yo percibo, yo percibí en el desarrollo de esta investigación que hay una diplomacia militar paralela, complementaria, de la diplomacia estatal desarrollada a través del servicio exterior, de los ministerios de relaciones exteriores. En determinados momentos creo que esa diplomacia paralela fue muy fuerte o muy importante. Las opiniones públicas también pesan, pesan también los factores económicos, se perciben en esta historia como los intereses de las empresas, por ejemplo, las comercializadoras de petróleo o las refinadoras de petróleo para el Paraguay van a tener un peso en tratar de evitar entendimientos entre Paraguay y Bolivia. Y desde luego los países vecinos, cada país vecino tiene sus propios intereses también que inciden en estas relaciones bilaterales. En fin, distintos temas que tienen que ser tenidos en frente y que después quizá podamos discutirlos con más detalle en el momento del debate. De esta manera, después de la guerra del Chaco y de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938, resultó imperioso para el Paraguay y Bolivia dar a sus relaciones un sentido y un contenido diferente. Los dos países no habían podido establecer hasta ese momento, hasta 1938, corrientes comerciales estables ni contactos culturales significativos. Y la prolongada controversia diplomática por el Chaco Boreal contaminó totalmente la vinculación oficial y predispuso a ambas sociedades a la desconfianza recíproca. Algo que vamos a ver todavía en todo este medio siglo posterior. Con tales antecedentes, la paz solo podría consolidarse creando vínculos nuevos que permitiesen afianzar la armonía y el entendimiento entre los gobiernos y suspirar las secuelas del conflicto bélico. Los gobiernos del Paraguay y de Bolivia buscaron, pues, reformular la vinculación bilateral. En principio, el planteamiento fue bastante sencillo. Se determinó que había oportunidades comerciales, había una cierta complementariedad entre las producciones de los dos países y que el petróleo había sido nacionalizado en Bolivia mientras se desarrollaba la conferencia de paz del Chaco, podría ser también un factor de complementación económica. Esta orientación, basada en esos dos factores, el comercio y el intercambio comercial y el desarrollo de algún proyecto a partir del petróleo boliviano, fue profundizada durante el breve gobierno del general José Félix de Tigardino, que, como sabrán, fue el conductor de las fuerzas militares paraguayas durante la Guerra del Chaco. Tenía un gran prestigio por esa razón. Entre agosto de 1939 y septiembre de 1940, cuando se produce el fallecimiento en un accidente de aviación del general Estigarribia, Paraguay y Bolivia presentaron iniciativas conjuntas en la reunión de cancilleres americanos de Panamá. Increíble, ¿verdad? Tampoco a un año de la guerra ya los dos países presentaron iniciativas propias en forma conjunta, propiciaron la reunión de una conferencia regional de los países del plata que se hizo en 1941 en Montevideo y celebraron acuerdos en cuanto a la cooperación económica y facilidades de tránsito, el intercambio intelectual, el canje de publicaciones, el servicio de transporte aéreo, el reconocimiento del estatuto territorial vigente y el desarme moral, las comunicaciones radiotelegráficas y la facilitación de exposiciones industriales y artísticas. De esta suerte, con estos acuerdos, se estableció una remozada agenda de trabajo entre los antiguos beligerantes del Chaco, muy rápidamente. Entre 1939 y 1940, la agenda paraguayo-boliviana de trabajo incluía la conexión vial, el establecimiento de servicios aéreos regulares, el comercio, el intercambio cultural, la eliminación progresiva de factores que seguían provocando reservas. Por lo menos los temas estaban definidos, faltaba ver cómo se los adelantaban. Se pensaba, como escribió el gran diplomático y ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Alberto Ostia Gutiérrez, que el Paraguay y Bolivia unidos podrían convertir su debilidad en una verdadera fuerza. En cuanto al petróleo, tras descartar el contrato al referéndum concertado un poco prematuramente entre la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el PFB en abril de 1939, el gobierno paraguayo decidió aguardar que Bolivia resolviese primero la reclamación de la estándar oil contra la declaración de caducidad de sus concesiones y la nacionalización de sus bienes que contaba con el firme respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Con la muerte de Tigarribia, el impulso inicial se interrumpió, pero fue posible retomarlo en el encuentro que sostuvieron los presidentes Higinio Morínigo y Enrique Peñaranda en Villamontes, en los inicios del Chaco, en los confines, según desde donde se mire, en noviembre de 1943. En la ocasión se suscribieron tres convenios referentes a cada uno de los ejes de la relación bilateral, que eran entonces la carretera, el comercio y la construcción del oleoducto hasta el río Paraguay, así como un protocolo de cooperación internacional que contemplaba la coordinación entre los dos gobiernos en temas de mutuo interés, especialmente en el tema relativo a la mediterránea, y seis acuerdos además por canje de normas reversales. Con tan mala suerte que al mes fue derrocado el presidente Peñaranda y los acuerdos de Villamontes quedaron en suspenso. No fue posible avanzar luego, por varios años, en el seguimiento de los temas de la agenda bilateral, pese a las simpatías entre los gobiernos de Morínigo y Gualberto Villarroel, y la visita que este último efectuó al Paraguay en septiembre de 1945. El gobierno de Villarroel, como saben, de carácter más reformista, con una posición más volcada hacia la izquierda, pero también con un fuerte componente militar. ¿Qué problemas hubo para esta situación? El primero, y más importante, el intercambio comercial encontraba, antes que nada, el inconveniente de la falta de una carretera que vinculase los principales centros urbanos de los dos países. Y además, el entusiasmo con relación al oleoducto fue aplacado por la expectativa de encontrar petróleo en el traco paraguayo. En 1943, el presidente Morínigo viaja a los Estados Unidos, invitado por el presidente Roosevelt, dentro de la gran alianza americana con vista durante la Segunda Guerra Mundial. Y el Paraguay obtiene el apoyo del gobierno estadounidense para que una empresa, la Union Oil, haga prospección petrolífera necesaria. Y surge una expectativa de que Paraguay iba a poder proveerse eventualmente de este producto. Por otra parte, si bien Bolivia apreciaba el oleoducto como un medio para adquirir autonomía en el manejo de su riqueza petrolera, priorizó las inversiones dirigidas a la atención de su consumo interno. Es decir, la idea originaria era, como los pozos petrolíferos estaban muy desvinculados de los centros poblados, de los centros productivos bolivianos, aprovechar para comercializar la riqueza petrolífera al exterior. Se pensaba en un oleoducto hasta el río Paraguay, y desde aquí en buques que puedan ser destilados en Uruguay, utilizando las instalaciones de ANCAP. Pero estas ideas fueron cambiando en la medida que Bolivia pudo hacer las inversiones suficientes como para ir conduciendo la mayor cantidad de su petróleo a satisfacer sus propias necesidades internas. Otra parte fue captada por la Argentina, como bien se sabe. Solo bajo el gobierno de Federico Chávez en el Paraguay, fíjense que pasaron muchos años, se pudo conseguir, tras persistentes gestiones, que Bolivia aprobase los Acuerdos de Villamontes, lo que ocurrió en octubre de 1951, ocho años después. Más adelante se produjo la Revolución Nacional Boliviana. Los acuerdos fueron aprobados en octubre del 51, y la Revolución Nacional Boliviana, el movimiento que transformó Bolivia, por lo menos en el siglo XX, la Revolución Nacional fue en abril de 1952. Y el primer gobierno revolucionario, que ha sido por Víctor Páez Tensoro, mostró un renovado interés en estrechar los vínculos con el Paraguay. Se abrió entonces un periodo de esfuerzos que va a marcar la década de 1950 para concretar los proyectos binacionales. Que se intensificaron esos esfuerzos a partir del inicio del gobierno del general Alfredo Spronger en el Paraguay, en agosto de 1954. Spronger comenzó su largo gobierno con la notoria, con la evidente intención, de superar la situación de dependencia en que se encontraba el Paraguay con respecto a la Argentina. Mediante la construcción de carreteras que permitiesen al país acceder al océano Atlántico por el Brasil y al océano Pacífico por Bolivia y el norte de Chile. De entrada, se estableció un modo vivendi comercial fronterizo en 1954, en diciembre de 1954, que dio lugar a un incipiente tráfico comercial por los malos caminos del Chaco fundado principalmente en el intercambio de productos petrolíferos bolivianos por algodón de las colonias menonitas del Chaco. Al mismo tiempo, arrancó la construcción desde 1955 la construcción de un emprendimiento considerado muy difícil, muy complicado, que fue la ruta tras Chaco. Una especie de columna vertebral que partiendo desde cerca de Asunción tenía que llegar hasta la frontera con Bolivia. Por otra parte, el excedente de petróleo para la exportación y el fracaso de la proscripción de petróleo en el Paraguay, el excedente de petróleo para la exportación por parte de Bolivia, gracias a las inversiones que el gobierno de Paz Extensoro hizo en la empresa estatal YPFB, posibilitó también considerar seriamente esta vez la construcción del oleoducto hasta el río Paraguay. y de una planta refinadora costeada por los dos países para satisfacer las necesidades del mercado paraguayo. Este proyecto quedó ajustado por un convenio sobre oleoductos y abastecimiento de petróleo suscrito en diciembre de 1956 y rápidamente ratificado por los dos países. Fíjense la importancia de este momento, el inicio de un intercambio comercial incipiente, la construcción de una carretera eficaz entre los centros poblados de los dos países, la posibilidad concreta de encontrar un entendimiento para el oleoducto que cuando se, en el acto en que se hizo el canje de ratificaciones de este acuerdo, de este convenio sobre oleoductos y abastecimiento de petróleo, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Raúl Satena Pastor, dejó constancia del entusiasmo que predominaba en esos momentos al señalar que se estaba dejando atrás un periodo de relaciones francamente cordiales, estoy citando, pero francamente cordiales, pero prácticamente intrascendentes, para encauzar la vinculación bilateral, real, definitiva y permanentemente hacia la prosperidad y el bienestar de los dos países. un punto más alto de la aproximación paraguayo-boliviana en la década de 1950 fue la visita que el presidente Stroessner efectuó a la paz en abril de 1958. Abril no es una fecha cualquiera, Stroessner fue en la víspera de la celebración de la revolución boliviana, estaba gobernando el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, y Stroessner era muy amigo de estos símbolos, va para participar, hacer una visita oficial y participar al mismo tiempo en la conmemoración de las celebraciones que incluían refiles y otras actividades por el aniversario de la revolución boliviana. En esta visita se concretó el convenio sobre servicios aéreos regulares con vuelos ya establecidos del Yoy de Aéreo Boliviano. De hecho, el presidente Stroessner llega en un vuelo en el vuelo inaugural del Yoy de Aéreo Boliviano entre Asunción y La Paz que hacía una escala en Santa Cruz de la Sierra. Y se canjearon las ratificaciones del Tratado de Intercambio Cultural firmado dos años antes. Sin embargo, después de la visita, la construcción del oleoducto fue descartada por las dificultades que se presentaron para financiar el proyecto y por la incertidumbre de que Bolivia estuviese en condiciones de proveer el petróleo en las cantidades y con la regularidad requerida. Asimismo, se interrumpieron los vuelos del Yoy de Aéreo Boliviano por falta de tráfico suficiente. El intercambio comercial fronterizo fue perdiendo impulso en razón de que, con la habilitación del tramo entre Asunción y la colonia Filadelfia de la ruta Trastaco en 1961, la producción de las colonias menonitas se dirigió de manera preferente hacia la región oriental del Paraguay. De todos modos, prosiguieron los trabajos de apertura de la ruta Trastaco hacia la frontera con Bolivia. Prevista originalmente para conectarse con el departamento de Tarija por Villamontes, el gobierno del presidente Krochner la reorientó después hacia el norte para enlazarla con Santa Cruz de la Sierra, quizás por considerar que era el departamento boliviano en el que existía mayor afinidad con el Paraguay. Durante el segundo y el tercer gobierno de Praje Tensoro no se planteó un cuestionamiento explícito a esta decisión, que luego fue mirada con muchos cuestionamientos. Fundamentalmente por el vínculo estrecho entre Paraguay y Santa Cruz de la Sierra, que como ustedes saben durante la guerra del Chaco hubo incluso algunos atisbos de secesionismo, de constituir un gobierno propio que se pensaba que estaba siendo estimulado por el Brasil o por el Paraguay. Incluso durante el gobierno de Praje Tensoro se firmó un convenio de Unión Caminera en junio de 1962 a efecto de preparar la vinculación de las redes viales mediante una carretera entre Asunción y La Paz, decía el acuerdo por el trazado más corto y conveniente. En realidad, y esto es muy importante destacar, los gobiernos de la Revolución Nacional Boliviana ejercidos por Víctor Páez Tensoro, Hernán Cilesuazo y nuevamente Páez Tensoro entre 1952 y 1964, los 12 años de predominio del MNR, mantuvieron una posición respetuosa y cordial hacia el gobierno del general la dictadura del Paraguay y la Revolución Boliviana, con diferencias pero también con muchos aspectos similares. ¿Por qué es esto? Primero, porque el Paraguay fue muy cuidadoso en no inmiscuirse en forma alguna en la política interna de Bolivia y, es más, colaboró con los gobiernos bolivianos al recibir grupos de exiliados en momentos en que se necesitaba expatriarlos para descomprimir la presión política. Cuando había dificultades, cuando había grandes movilizaciones, se subía a las cabecillas del movimiento en un avión y se los mandaba al Paraguay poniendo bastante tierra de por medio. El Paraguay facilitaba, colaboraba con los gobiernos de la Revolución Nacional en ese aspecto y con una política de neutralidad muy prudente, muy explica. Este tema, este tema de los emigrados, de recibir los emigrados, generó un doble efecto. El reconocimiento de los gobernantes por la colaboración de Estado y la gratitud de los exiliados por la forma considerada y solidaria en que se los recibía y trataba en el Paraguay. El presidente Stroessner pudo afianzar así vínculos personales con importantes figuras de la política boliviana que le resultarían útiles en el futuro. Si no se tiene en cuenta este factor, por ejemplo, no se puede entender la posición de Juan Lechín que era por lo menos en el mejor de los casos neutral respecto de la dictadura del general Stroessner. Ustedes saben, Juan Lechín fue el dirigente histórico, el secretario general histórico de la central obrera boliviana, dirigente minero originariamente muy combativo, de posiciones muy revolucionarias, pero él fue recibido en Paraguay con todas las facilidades, se lo quedó en el Hotel Guaraní, se le puso vehículos, se le ofreció realizar determinados estudios o trabajos para tener ingresos y como se hizo con Paz de Tensoro se había hecho también con Hernández de Suazo, se hizo más adelante también con Paz de Tensoro o con Walter Guevara Arce, todas figuras muy importantes de la vida política boliviana y también muy significativos en sus movimientos revolucionarios, sociales y democráticos. Al margen de esta cooperación los proyectos binacionales se estancaron en los últimos años del predominio del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR. Se incrementaron en cambio los vínculos con los militares bolivianos. El MNR arranca la revolución nacional tratando de anular a las fuerzas armadas regulares. Incluso ellos forman una especie de grupo paramilitar o de milicianos y lentamente van dando marcha atrás sobre todo de la mano de la cooperación de los Estados Unidos que va exigiendo que Bolivia tenga el esquema tradicional de unas fuerzas armadas más consolidadas e institucionalizadas en el término de institucionalidad que se estilaba en la Guerra Fría dentro de esa figura. Entonces las fuerzas armadas en Bolivia van recuperando su protagonismo en este último tiempo entre el 58 y el 64 cuando las relaciones políticas diplomáticas se estancan ese vínculo va siendo llenado por contactos entre militares. Estos militares al poco tiempo se hicieron cargo del gobierno y lo ejercieron con breves interrupciones entre 1964 y 1982. Dieciocho años en que gobernaron los militares salvo un año y medio de tres gobernantes civiles muy fugaces fueron en el 69 68 69 68 69 Ciles Salinas Luis Ciles Salinas luego Walter Guevara Arce Lidia Gayler finalmente volvió con el peor el peor rostro del grupo militar que fue García Mesa. Bueno 1964 1982 los gobiernos militares asumieron ante el régimen del general Strohner una actitud en que se combinaba la admiración de muchos por la forma en que el jefe de estado paraguayo ejercía el poder por una categórica definición autoritaria y anticomunista y la desconfianza hacia sus posibles intenciones ocultas con relación a Bolivia. La visita al paraguayo esto se ve muy claramente en la forma en que reaccionaron frente a la guerrilla al Che Guevara en 1967 que se desarrolló muy cerca de la frontera con el paraguayo el presidente Strohner tuvo varias aproximaciones al gobierno boliviano para tratar de ofrecer su cooperación y los bolivianos hicieron muchos esfuerzos para tratar evitar de cualquier manera que el paraguayo interviniese en esa cuestión. Se hizo una reunión al solo efecto en la frontera al solo efecto de intercambiar informaciones y se acordó un estricto control fronterizo pero una línea roja que se marcó en ese momento fue que en ningún caso fuerzas paraguayas pudieran ingresar en territorio boliviano. La visita al paraguay del presidente boliviano René Barrieto Jostuño que fue uno de los artífices de la aproximación durante el periodo del MNR inclusive esta visita se hizo en 1967 pareció confirmar la voluntad de reanudar el impulso interrumpido pero el paraguay ya había optado por separarse de Bolivia por establecer su propia refinería de petróleo pareció ser un tema que podía nuevamente ser el vínculo fuerte entre los dos países y Paraguay ya había tomado para entonces la decisión de establecer su propia refinería a través de una empresa privada que se convertiría en monopolista de la producción del petróleo la famosa Repsa con independencia del petróleo boliviano y el trazado de la ruta tras Chaco se completó en 1964 que se completó en 1964 despertó muchas resistencias entre los militares de Bolivia que recelaban de las visitas que se sucedían entre paraguayos y cruceños con los auspicios del régimen del general Estrosmo estos años del gobierno militar de Barrientos y de y de y de hasta los años 69 y 70 van a ser de mucha desconfianza fundamentalmente por la aproximación que había entre Santa Cruz y el gobierno de Asunción el gobierno de Asunción mandaba aviones de transporte aéreo militar para traer grupos cívicos o grupos de profesionales de Santa Cruz a conocer el país los recibía el presidente había había una una relación muy subida vamos a ver después que también se manifiesta de otra manera de todos modos el gobierno boliviano aceptó en el 68 cambiar el punto de empalme de las redes y andas pero no hacia Santa Cruz sino hacia Supre y las coincidencias políticas permitieron que junto con la recepción de exiliados bolivianos que se mantenía comenzara a perfilarse estoy hablando los años 67 66 67 68 comenzara a perfilarse la cooperación para coordinar acciones en contra de movimientos insurgentes con motivo de lo del Che Guevara quedó en evidencia que había un entendimiento entre los gobiernos de Brasil Argentina Paraguay Uruguay de facilitarse medios para combatir levantamientos insurgentes pero ya a finales de la década de los 60 se van dando cuenta que eso es insuficiente y que habría que buscar algún mecanismo más práctico de colaboración a través del intercambio de información es decir esta es la raíz de lo que después se convertiría en el operativo como ya se encuentran en finales de la década de los 60 estas manifestaciones otro aspecto muy interesante en el año 70 Bolivia da un giro muy significativo hacia la izquierda con el gobierno del general Torres fundado con una base asentándose muy fuertemente en la central obrera boliviana y en los movimientos estudiantiles y esto lleva a que el Paraguay por primera vez en el gobierno del presidente Crosner altere su política de abstención en las cuestiones internas de Bolivia pues como dije se temía que el gobierno del general José Torres desembocara en un régimen de izquierda en ese sentido el presidente Crosner apoyó discretamente la organización y el ingreso al territorio boliviano de los militares y civiles encabezados por el coronel Hugo Banzer Suárez que obtuvieron el derrocamiento del gobierno del general Torres Crosner fue visitado por el presidente de la falange socialista boliviano era un cruceño un hombre de Santa Cruz muy reconocido Mario Gutiérrez a través del cónsul que Paraguay tenía en Santa Cruz de la Sierra se consiguió la entrevista Mario Gutiérrez expuso con mucha preocupación la situación por la que estaba pasando Bolivia y Crosner le dijo que él estaba dispuesto a colaborar a la y cito de memoria las expresiones a la patriótica a la patriótica tarea de derribar a un gobierno comunista y él le dijo Paraguay no les puede facilitar armas ni dinero pero sí puede facilitarles el movimiento por el país alojamiento y documentos falsos de manera que puedan moverse entre los países vecinos los revolucionarios se concentraron en Asunción volaron hasta la frontera un lugar que se llama Nueva Asunción volaron hasta la frontera con Bolivia en un avión piloteado por el comandante de la fuerza aérea paraguaya ahí ya les estaban esperando otros complotados y de esa manera ingresaron al territorio boliviano e iniciaron un levantamiento que provocó el final del gobierno del presidente Torres y el inicio de los casi ocho años de gobierno del general Banzer por donde en ese momento y después general Banzer con el triunfo del movimiento de Banzer accedieron al poder militar más orientados hacia la derecha respaldados inicialmente por la falange socialista boliviana y el MNR el viejo MNR incluso Víctor Paz va a respaldar el gobierno de Banzer al inicio y las relaciones bilaterales se dinamizan el presidente el presidente Banzer efectuó una visita al Paraguay en marzo de 1972 venió al gobierno en septiembre del 71 en marzo del 72 ya estaba en Paraguay es la foto que compartió Tomás en la invitación y se decidió priorizar la integración física y económica además de la conexión de la ruta tras Chaco que ya estaba para entonces en vías de pavimentación con la red vial boliviana el Paraguay aspiraba acá surge un nuevo tema a participar en el transporte fluvial del hierro del Mutún el Mutún es un cerro que está en el Alto Paraguay cerca de Corumbada en la zona de las fronteras entre Paraguay Bolivia y Brasil muy rico en hierro incluso hoy se ha flotado muy débilmente todavía muy precariamente todavía pero en aquel momento hay una gran expectativa que pudiera asociarse Paraguay y Bolivia para transportar e incluso aprovechar el hierro del Mutún los presidentes de Cotner y Banzer volvieron a encontrarse en la localidad chaqueña de Nueva Asunción y en Santa Cruz de la Sierra en 1973 Cotner retribuye el viaje la visita de Banzer que fue el 72 al año siguiente retribuye la visita de Banzer pero lo hace venir hasta Nueva Asunción también es un símbolo también es un símbolo recuerden que en Nueva Asunción hasta Nueva Asunción dejaron a los revolucionarios que hicieron el levantamiento que llegó al poder al coronel Banzer ellos se encuentran en Nueva Asunción y juntos van hasta Santa Cruz de la Sierra para la segunda visita oficial que como presidente realiza la Espronera Bolivia también comenzó a funcionar la Comisión Mixta Permanente se crea una Comisión Mixta Permanente que se reúne en 1974 y 1975 para definir un ambicioso programa bilateral de complementación económica y también se reactivó la cooperación política para recibir exiliados bolivianos en el Paraguay al principio el gobierno paraguayo se negó bajantemente a recibir los emigrados que quería mandar el general Banzer el presidente Banzer fundamentalmente porque eran personas de la izquierda entonces la respuesta invariable del gobierno paraguayo es que el Paraguay no recibía comunistas ni extremistas pero a medida que Banzer fue gobernando la oposición se extendió hacia otros colores y el Paraguay comenzó a recibir de nuevo emigrados grupos incidentes de la falange socialista boliviana el más relevante fue el ex ministro de salud Carlos Valverde que dio muchos dolores de cabeza a los bolivianos desde aquí porque se movía también en la zona fronteriza pero terminaron llegando como dije antes Víctor Páez Tensoro por ejemplo o Walter Guevara Arce dentro de esta nueva cooperación para recibir exiliados bolivianos en el Paraguay y las aerolíneas estatales finalmente se regularizan los vuelos regulares entre Santa Cruz y Asunción en la década de 1970 curiosamente cuando todo marchaba así visitas presidenciales 72 73 reuniones de la comisión permanente mixta permanente en el 74 y 75 curiosamente el impulso se interrumpe abruptamente en 1975 al parecer por consideraciones de defensa nacional por parte de Bolivia se consideraba que los proyectos diseñados por la comisión mixta permanente atentaban contra principios fundamentales de seguridad de Bolivia o defensa de Bolivia porque iban a fortalecer excesivamente al Paraguay y los recelos con esta interrupción brusca de la proactivación los recelos resurgieron con fuerza ante lo que se observaba como un rearme boliviano así como por la oposición paraguaya a la utilización de las aguas del río Pilcomayo para obras de irrigación en las inmediaciones de Villamontes en medio del complejo entramado ustedes estarán familiarizados en la década de 1970 es una década que está marcada por serias tensiones entre Argentina y Chile y entre Chile Perú y Bolivia y en medio de ese complejo entramado de tensas relaciones de Chile con el Perú y la Argentina se especuló en Bolivia que el Paraguay había concertado un entendimiento con el gobierno chileno en virtud del cual en caso de producirse un conflicto armado en el cono suramericano tomaría los pozos petrolíferos bolivianos y las reservas de hierro del Mutum esta idea va a tener muchísima fuerza en Bolivia sobre todo después del fracaso de las negociaciones que se iniciaron en Charaña entre Banzer y Pinochet cuando hablamos del gobierno chileno me estoy refiriendo al gobierno que ejercía el general Augusto Pinochet cuando se disiparon estas preocupaciones cuando se fue recomponiendo el panorama internacional sudamericano incluso hubo reuniones muy reservadas entre Stroessner y Banzer cuando las tensiones crecieron muy fuertemente Stroessner viajó a Santa Cruz de la Sierra hicieron un simulacro de visita oficial pero apenas cumplidas las ceremonias elementales se subieron a un avión Stroessner Banzer y sus edecanes y fueron al establecimiento ganadero de Banzer en San Javier y luego fueron a pescar al río Itenes nadie sabe no hay registro hasta el día de hoy Banzer no lo dejó y no sabemos si queda algo del otro lado no hay registro de que hablaron de eso y Stroessner volvió tres meses después para pescar con Banzer en el Itenes esto es todo en el año finales del año 77 si miran la cronología van a ver que son momentos de mucha tensión entre los países del conocimiento americano cuando se disiparon estas preocupaciones quedaron en pie las diferencias en torno al aprovechamiento de la cuenta del Pisco Mayo y al transporte de las cargas bolivianas por el río Paraguay que seguían disputándose teóricamente ambos países estos son quizá los momentos de mayor tensión en los 50 años y son los momentos que quedaron en la memoria cuando se produjo la caída del gobierno del presidente Stroessner quedó en la memoria de los que llegamos al 89 los 90 que las relaciones de Stroessner con Bolivia fueron muy malas y que hubo mucha tensión que fueron artificialmente perjudicadas pero en realidad como vimos antes las relaciones fueron muy buenas sobre todo en la década de 1950 en algunos momentos de vinculación con los gobiernos militares pero desde el 75 las relaciones van entrando en un terreno ya de mayor dificultad y de menos cordialidad si se puede señalar el término para hacerlo más sencillo para hacer más sencilla la explicación además de todo Bolivia vivió entre 1978 y 1982 un periodo de inestabilidad política en el dificultoso proceso de restablecimiento de la democracia lo que no permitió prestar atención a los temas bilaterales y además de esto el Paraguay mostró reticencias para acompañar el reclamo boliviano dirigido a Chile con vistas a la obtención de un acceso soberano al océano pacífico en el 79 fue la muy recordada asamblea de la organización de los estados americanos en la paz en que se aprobó por primera vez una resolución para instar a Chile y a Bolivia a encontrar una solución para el problema de acceso al mar y lo incluyó dentro de la agenda de trabajo de la organización del sistema interamericano Chile tuvo un solo aliado en la asamblea de 1979 el Paraguay a pesar de los compromisos asumidos sobre todo en el protocolo de 1943 y la declaración de 1962 en que los dos países asumían la obligación de cooperarse en los esfuerzos por superar la situación de mediterraneidad que compartían pero aquí cabe señalar que a pesar de estos compromisos los dos países tenían visiones diferentes en cuanto a este tema de los países sin litoral marítimo la mediterraneidad es un término que usamos nosotros aquí en América pero a los europeos los europeos entienden otra cosa por la mediterraneidad bueno para el Paraguay el problema del acceso al litoral marítimo se trataba de un hecho consumado la mediterraneidad era un hecho consumado que demandaba la consagración amplia del libre trans mientras que para Bolivia era en lo esencial una situación transitoria era y sigue siendo una situación transitoria que debía solucionarse con la recuperación del acceso soberano al mar a pesar de que los dos países hablábamos de cooperarnos en el tema del acceso de los países sin litoral al océano los dos países teníamos una idea diferente de qué consistía en qué consistía ese compromiso el único avance significativo del cuatrienio en 1978 en 1982 como fue la concertación en 1981 del convenio del convenio constitutivo del grupo Urubavol por el Paraguay Bolivia y el Uruguay con el que se afianzó el trabajo cumplido desde 1963 entre los tres países dio lugar también a una manifestación de las diferencias paraguayo-bolivianas cuando el gobierno de Asunción decidió denunciarlo en agosto de 1982 a los pocos meses de formalizar su ratificación el grupo Urubavol fuera de la representación alternada en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo que la mantenemos hasta hoy no había producido más que propuestas pero el inesperado retiro del Paraguay fue la demostración de que el distanciamiento con Bolivia que se percibía desde 1975 era bastante profundo restablecida la democracia en Bolivia por la elección de Hernán Cilesuazo como presidente en 1982 la participación del Partido Comunista en su gobierno las dificultades de gobernabilidad que se le presentaron y las denuncias continuas de una activa movilización de los sectores de izquierda de ese país con asesoramiento de cubanos y nicaragüenses andinistas no facilitaron tampoco el entendimiento con el gobierno del general Estrón caracterizado por un marcado anticomunismo pese a que las relaciones se siguieron desarrollando con formal corrección solo en 1985 a partir del inicio de la cuarta presidencia de Víctor Páez Tensoro ya con mucha edad y con ideas muy diferentes respecto de su primer gobierno el gobierno paraguayo decidió volver a aceptar una aproximación a Bolivia pero sin el entusiasmo de las ocasiones anteriores 1986 el canciller paraguayo Carlos Andíbar visitó la paz y una semana después se efectuó la tercera reunión de la comisión mixta permanente tras una década de receso el año siguiente en 1987 el canciller boliviano Guillermo Bedregal Gutiérrez retribuyó la visita de su colega del Paraguay y acordó una asunción un programa de acción conjunta el gobierno de paz extensora planteó conectar la ruta tras Chaco con Sucre y Santa Cruz proveer al Paraguay gas licuado y derivados del petróleo el petróleo se estaba agotando dejaba de ser la gran riqueza de Bolivia y pasaba a girar todo en torno al gas en este caso el gas licuado o lo que ofrecían al Paraguay pero también proyectar la construcción de un gasoducto para el transporte de gas natural ofrecieron también hierro del mutum para la planta siderúrgica que el Paraguay había instalado en Villa Ayes planta de acepar los temas más álgidos los relativos a la navegación del río Paraguay y la utilización de las aguas del pico mayo se abordaron con mucha cautela y aún así a pesar de esta aproximación quizá por cumplirse en 1988 el último año de gobierno del cincuentenario del tratado de paz del 38 que se presentaba como un acto de traición a la patria de los liberales opositores al gobierno del general Estrón o quizá por la conveniencia política de no dar la impresión de que la pretendida amenaza militar boliviana había desaparecido esta amenaza militar boliviana era la que se usaba para justificar el tamaño y las inversiones en las fuerzas armadas que eran uno de los sostenes del régimen Estrón entonces para no dar la impresión quizá de que la pretendida amenaza militar boliviana había desaparecido cuando se procedía al reordenamiento de las bases que sustentaban al régimen paraguayo las relaciones se paralizaron ese año 1988 casi por completo y se canceló a último momento un acto conmemorativo del cincuentenario de la paz del Chaco que se quiso realizar en la ciudad de La Paz con presencia de los cancilleres de ambos países de forma hasta si se quiere brusca sin guardar las formalidades esa era la situación en que se encontraba la vinculación paraguayo boliviana cuando un golpe de estado puso término al gobierno Alfredo Stronder en febrero de 1989 ya la ruta tras Chaco estaba pavimentada prácticamente en la mitad de su trazado hasta la frontera con Bolivia un puente la conectaba con Asunción y otro se había construido para vincularla con Concepción al norte de la región oriental en Bolivia se adelantaban también las obras viales se había habilitado en 1988 un puerto privado sobre el canal Tamengo entre puertos Suárez y Corumba que permitía transportar por el río Paraguay parte de las exportaciones de ese país aunque el comercio formal carecía de relevancia por los caminos chaqueños se desarrollaba desde mucho tiempo atrás un activo intercambio clandestino imposible de dimensionar y cuantificar es decir estaban dadas las condiciones cinco décadas después de la suscripción del tratado de paz para asegurar la vinculación entre los dos países sobre bases más firmes las líneas generales trazadas muy pronto en el 38 39 el 40 recién tenían condiciones de una determinada ejecución en 50 años después hacia el año 89 90 cuando se derrumba el larguísimo gobierno del presidente Trump por todo el aspecto puede apreciarse que en el medio siglo que siguió la firma del tratado de paz amistad y límites de 1938 el Paraguay y Bolivia consiguieron mantener relaciones armónicas sin grandes resultados en la integración de sus economías y sus sociedades y sin eliminar del todo las suspicacias que provenían de una larga historia de desencuentros ningún incidente serio empañó la reaproximación de los antiguos beligerantes del TAC no hubo choques armados ni movilizaciones militares ni ruptura de relaciones diplomáticas ni manifestaciones altisonantes de hostilidad la contracara de los 50 años anteriores a la guerra nunca se planteó la revisión nunca se planteó oficialmente por los gobiernos la revisión de lo que se había pactado el tratado de 1938 cumplió en consecuencia su objetivo fundamental de asegurar la paz entre los dos países los gobiernos del Paraguay y de Bolivia pudieron reafirmar rápidamente las buenas intenciones y definir proyectos conjuntos ampliados y renovados en el curso de los años orientaron la vinculación oficial hacia el acercamiento constructivo pero esas intenciones y esos proyectos resultaron de difícil concreción en medio de los desajustes políticos económicos que los dos estados padecieron después de la guerra del Chaco y quedaron rezagados frente a otros grandes desafíos y oportunidades que debieron atender ambos gobiernos en el marco de sus respectivas políticas exteriores particularmente fíjense en los grandes proyectos que tuvimos tanto Bolivia como Paraguay con Brasil o con Argentina en esos 50 años además las áreas fronterizas estaban alejadas de los centros más poblados y de las prioridades de la inversión pública en infraestructura y colonización ciertamente junto con las buenas intenciones continuó vivo un sentimiento de desconfianza de mutuo recelo que a veces llegaba hasta los gobernantes en ocasiones fue utilizado con fines políticos totalmente ajenos a la relación bilateral entre los paraguayos mientras se sostenía que en el tratado de 1938 se entregó territorio propio se aseguraba también que Bolivia animaba propósitos revanchistas y volvería a buscar por la fuerza una salida soberana y práctica al río paraguay en Bolivia entre tanto se llegó a alentar como dijimos la suposición de que los paraguayos aprovecharían cualquier coyuntura favorable para avanzar hacia los pozos petrolíferos bolivianos que estaban próximos a la frontera el tratado de paz justamente dejó estos dos puntos de fricción al excluir a Bolivia del litoral del río paraguay al sur de Bahía Negra y dejarle en contrapartida el dominio de la zona petrolífera en el extremo occidental del Chaco para los negociadores paraguayos de 1988 la garantía de la paz fue precisamente que Bolivia no discusiese de un acceso con soberanía al río paraguay mientras que se pensaba que en el territorio conservado podría encontrarse petróleo como había ocurrido a tan poca distancia de los límites establecidos en todo caso con la oscilación entre las buenas intenciones y las suspicacias la vinculación entre el Paraguay y Bolivia pasó en los 50 años transcurridos entre 1932 y 1989 por etapas de mayor entendimiento etapas de indiferencia y distanciamiento en la medida que los contactos oficiales disminuían los recelos se incrementaban y por más que esas relaciones no se destacaron desde el punto de vista económico o político gravitaron sin duda en la opinión pública y en las preocupaciones de las fuerzas militares con la percepción ambivalente de una oportunidad para el desarrollo o una amenaza en potencia muchas gracias yo quedaría por aquí pero me gustaría mucho que podamos discutir pensaba hablar media hora pero me parece que me excedí bastante al dar algunas explicaciones adicionales que me parecieron útiles para cerrar el contexto les pido disculpas por haber abusado así del tiempo excelente Ricardo muy ilustrativa la exposición sin dudas muchas gracias bien abrimos la posibilidad de hacer preguntas y comentarios si nadie se anota antes yo quiero abusar de mi papel de de anfitrión de la sala de Zoom y hacer la primera pregunta y es sencillamente de en este en este alejamiento y tensión durante la dictadura de Stroessner del 75 que que comentabas si el Paraguay buscó el acercamiento con otros países más allá de Chile y ahí pienso en ese acercamiento que estuvo con Brasil mucho más explícito pero también pienso en las demostraciones públicas que se sucedieron entre la dictadura uruguaya y paraguaya para el 75 ¿tiene alguna explicación en base a a este alejamiento o este conflicto que se dio o esta tensión que se dio puntualmente con Bolivia el hecho el hecho mirar más hacia el sur pensando en desarrollar esa salida al mar por la hidrovía o refiere a otros intereses sí yo lo que sostengo en la exposición y en el libro escrito sobre este tema es que no hubo propiamente un conflicto real había desconfianzas había recelos se miraba con una cierta preocupación en algunos momentos los gobiernos van a utilizar el fantasma provocado por estos recelos para fines políticos propios por ejemplo pareciera evidente yo menciono en el libro análisis hecho por estudiosos paraguayos y por diplomáticos bolivianos parecería evidente que el tema de que la amenaza boliviana justificaba el tamaño y la existencia de las fuerzas militares paraguayas era algo muy artificial por ejemplo carlos marial escano un estudioso experto en temas militares de la década 1980 en paraguay carlos marial escano decía bueno paraguay tiene tres cuerpos de ejército en bolivia tiene solo uno en la frontera en todo el chaco no solo en la frontera con bolivia el chaco tiene una parte fronteriza con brasil con argentina y con bolivia en todo el chaco hay apenas una sola un solo cuerpo de ejército y bastante raleado ni siquiera estaba conformado fuertemente pero se usaba el fantasma para explicar y para crear también un espíritu de cuerpo dentro de las fuerzas armadas entonces tenía mucho de artificial y por eso a mí me da la impresión yo no he percibido que haya habido un acercamiento mirando de parte de Paraguay mirando a Bolivia diferente del caso de Chile Chile va a sentirse muy incómodo en distintos momentos por la posición y los reclamos bolivianos respecto al acceso soberano al mar y Chile si va a buscar yo considero y hay momentos es decir una aproximación grande de Bolivia a Paraguay más seguida por un esfuerzo chileno de de reforzar sus relaciones después de la visita del presidente Barrientos Chile concede al Paraguay un depósito franco en Antofagasta en 1968 es decir inmediatamente después que Barrientos desde Asunción hace una declaración sobre la aspiración marítima boliviana hay toda una ofensiva diplomática chilena mandan a un excomandante del ejército como embajador en Asunción ofrecen un depósito franco en Antofagasta para que no se vea que Bolivia era la única opción para mejorar la conectividad del Paraguay con el resto de América o con el mundo entonces lo que hay es un esfuerzo yo si lo veo claro de la diplomacia chilena por hacer que el vínculo paraguayo-boliviano por lo menos no se manifieste en un apoyo paraguayo para reforzar la demanda marítima de Bolivia y Paraguay por otra parte en su apoyo a Chile en ese propósito si miraba un poco con recelo que Bolivia estuviese reabriendo cuestiones pendientes que Paraguay va a justificar su posición en la asamblea de la OEA del 879 diciendo va a justificar en forma no en forma directa sino haciendo referencia que los tratados no se pueden revisar lo que está pactado ya no se puede discutir y que Chile y Bolivia tendrían que buscar solucionar sus problemas recíprocamente y no dar lugar a la presión internacional entonces por ahí va la cosa pero una una gran aproximación derivada de la relación entre Paraguay y Bolivia no la veo Ricardo a mí siempre me llamó la atención el fracaso o aparente fracaso del grupabol lo que pudo haber sido una experiencia bien interesante entre los estados frontera de la cuenca del plata como que no funcionó ¿podrías analizar un poquito según tu opinión qué fue lo que pasó con el grupabol? en el caso paraguayo hay que analizar yo apenas miré el grupabol desde la perspectiva de las relaciones paraguay-bolivian no exploré y me parece que es un tema muy interesante no exploré la posición del uruguay pero desde el punto de vista del paraguay yo noto en esos años el proyecto grupabol arranca en el 63 arranca modestamente el propósito original era que había un número limitado de bancas en el Banco Interamericano el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y se formaban grupos de países para alternarse tener la representación conjunta en ese lugar entonces la propia cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores Paraguayos plantea que sea un grupo que tenga países que tengan una visión más o menos parecida es decir Paraguay no quería estar con Guatemala que estaba lejos de nuestra realidad sino que quería estar con países que tuvieran un poco también los grandes vecinos que tenemos la participación en la cuenta del planta de esa forma el grupo abuso y poco tiempo después en una asamblea de gobernadores ya los ministros de Hacienda toman la decisión de constituir un grupo de trabajo y hacer que el Urupagol vaya explorando también cómo se podía incrementar el comercio cómo se podía mejorar el transporte interior la infraestructura es decir la logística cómo podíamos cómo podríamos integrarnos mejor y ahí yo percibo a partir de ese momento que como una tensión entre el Ministerio de Hacienda del Paraguay que es como el Ministerio de Economía en aquella época ya como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Relaciones Exteriores se focaliza en la relación con Argentina y Brasil en algunos momentos incluso excluyó al embajador en La Paz diciéndole vaya con cuidado con esto porque el Grupo Abol es un entendimiento para el virus en realidad a nosotros nos interesa entendernos para los temas de navegación y transporte con los que están en el río que son Argentina y Brasil y bueno Paraguay juega la diplomacia paraguaya juega mucho con los resultados conocidos en el 67 se firma el tratado libre navegación de los ríos con Argentina y luego todos los entendimientos hidroeléctricos desde el 73 el acuerdo tripartito del 79 etcétera todo que ver no está bien que lo diga de frente a un auditorio mayormente de uruguayo pero ustedes conocen muy bien las competencias portuarias de uno y otro lado etcétera entonces el proyecto Urupabol quizá fue afectado en aquel momento por las prioridades de política exterior que tenían nuestros países en el caso paraguayo eso me queda a mí bastante claro debería investigarse un poco más el tema para mí fue algo accesorio dentro de otra dentro de otra investigación que cuando Paraguay denuncia el acuerdo del Urupabol la revista Visión que se publicaba en aquella época Tomás se recordará de la revista Visión que tuvo sus buenos y malos momentos la revista Visión dice que un diplomático paraguayo señalaba que esta asociación entre tres países tan pequeños y que no tienen la fuerza para tener una presencia efectiva en la contralpa y vamos a tener como que combatir con molinos con molinos de viento sobre nuestro espálido sobre nuestro espálido caballo gracias bien más preguntas y comentarios jóvenes dale Roberto que tenés ganas de hablar buenas noches que tal yo soy profesor de historia latinoamericana de la UDELAR y coordino un proyecto de investigación sobre Uruguay y la revolución cubana me resultó muy interesante tu exposición y tu amplísima trayectoria en materia de las relaciones internacionales de Paraguay y mi pregunta iba por este lado algunas de las cosas que nosotros venimos observando en la documentación diplomática que hemos venido consultando sugiere un lugar en la geopolítica de la guerra fría un lugar importante en la geopolítica de la guerra fría desempeñado por el Uruguay y hemos visto que como parte de esa presión regional en torno a la cuestión cubana que es el tema que capaz que te saco un poco del periodo de esta charla pero que veo que tenés una amplísima experiencia veo que Paraguay formaba parte de ese grupo de países a los cuales le preocupaba la posición de Uruguay la débil posición de Uruguay respecto a las actividades comunistas y respecto a la peligrosidad de la revolución cubana desde tu experiencia no sé tenés alguna evidencia en ese sentido porque nosotros conocemos poco sobre la documentación o poco sobre la posición paraguaya ante esa coyuntura pero vemos que forma parte de ese coro regional preocupado por esa algo así como actitud ingenua hacia el comunismo internacional aunque sabemos que el comunismo internacional es una definición o era una definición muy amplia que no abarcaba pura y exclusivamente el partido comunista sino que era bastante más amplio gracias 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 por el comentario me parece muy interesante se discute en el paraguay creo que todavía hay que investigarlo bastante hay que mirar más los papeles si la posición anticomunista de Sprotner fue una posición de conveniencia en el marco de la guerra fría para tener el respaldo estadounidense o fue una posición auténtica a mí me da la impresión de que él tenía una posición auténtica de rechazo al comunismo seguramente por las informaciones que fue recibiendo en todo el periodo previo a la segunda guerra mundial durante la segunda y desde luego con la guerra fría de hecho uno de los sostenes del presidente de Sprotner era el partido colorado el partido colorado antes de que asumiera el gobierno de Sprotner había hecho un pronunciamiento muy enfático de una posición anticomunista del propio partido arrancó en el 47 con una guerra civil que nosotros tuvimos y que desde el punto de vista propagandístico el sector del partido colorado que respaldaba al gobierno del general Mourinho es decir el partido colorado que era el sector que respaldaba al gobierno del general Mourinho adoptó una posición anticomunista que ya no va a desaparecer hasta 1989 y podemos ver si más si más adelante pero a Sprotner le vino muy bien esa posición eso sí no se puede discutir que le vino muy bien tener una posición muy marcada en el tanto comunista porque la mayor crisis que le tocó internacional de presión externa que le tocó pasar al gobierno de Sprotner fue a finales de la década de 1950 no fue ni en los 60 ni en los 70 fue en la década de 1950 quizás en los 80 se pueda encontrar el paralelismo en los 50 se van produciendo la caída de sucesivas dictaduras militares en el Perú concluye el gobierno de Odría Rojas Pinilla en Colombia Marcos Pérez Jiménez en Venezuela en aquella época se incluía también a Perón en el 55 arrancaba con Perón Odría Rojas Pinilla Pérez Jiménez y bueno finalmente Bafista en Cuba entonces entre 1957 y 1959 60 hay un movimiento que promueve y ahí participan muchos actores no solamente los actores estatales participa activamente la CIP por ejemplo la Sociedad Interamericana de Pensa y la AIR que era la Asociación Interamericana de Radio Telefonía o una cosa así y que la pesadilla de los embajadores paraguayos era cuando se iniciaban campañas en la radio hablando de por ejemplo el cierre de la radio Stentor en Paraguay en 1956 y 57 se hacían campañas muy es decir había toda una presión internacional que Stentor sentía que le estaba llegando con publicaciones cada vez más fuertes en Caracas cuando asume la presidencia Rómulo Betancourt importantes dirigentes regionales García Peña el director del Tiempo Felipe Figueres de Costa Rica importantes figuras regionales van a firmar una declaración específica donde van a poner como un compromiso de la dirigencia política latinoamericana democrática acabar con los regímenes dictatoriales de Trujillo Somoza y Estrosga y ese era el orden el orden es decir después de Batista venía Trujillo pero ya el agua estaba llegando también al Paraguay en ese marco la revolución cubana y sobre todo la posición que van adoptando países democráticos como Colombia Venezuela formalmente formalmente democráticos por lo menos se discute también el grado democracia formalmente democráticos la posición que van adoptando de mayor questionamiento a la revolución cubana por el apoyo a levantamientos y a movilizaciones fuera de Cuba va a ayudar a que el Paraguay encuentre un estatus cubo el precio que tiene que pagar el Paraguay es bastante débil porque se le pide una fachada democrática es decir que tenga una oposición en el Congreso y que dé algún marco de una cierta libertad de violencia que se concreta en el 62-63 entonces el Paraguay pasa esa crisis que incluso tiene la incursión guerrillera en Paraguay en el 59-60 son años en que se produce la incursión guerrillera y que el gobierno estrógeno lo atribuye al apoyo cubano y venezolano y venezolano en aquel momento en ese marco la relación con Uruguay es particularmente difícil porque Uruguay tiene una posición de un gobierno democrático y que el primer incidente muy fuerte se da en el 56 cuando se hace una gran asamblea de estudiantes de la que participan estudiantes de Argentina y Uruguay que es reprimida primero por grupos que no eran oficiales eran grupos del partido colorado pero también hay una represión estatal eso provoca las primeras tensiones entre Paraguay y Uruguay que se calman un poco cuando el partido nacional adquiere preeminencia en el gobierno a partir de 1958 entonces ahí hay como un como un modus vivendi lo que ocurre en el Uruguay es que hay una crítica muy fuerte a nivel político en el congreso inclusive respecto del gobierno el gobierno en Paraguay y eso genera muchísimas tensiones lo que hace el Paraguay es dividir el Uruguay en amigos enemigos sus amigos son fundamentalmente los del partido nacional Eduardo Víctor Aedo asume en ese momento un rol un rol de puente y este muy muy activo incluso Aedo hace declaraciones diciendo que se permita al Paraguay seguir su propio su propio su propio tiempo para la apertura para la apertura democrática entonces las relaciones son son cordiales estuvieron aún tris de romperse en el 56 57 pero desde el 58 las relaciones entran en una suerte de cordialidad aunque al Paraguay le molesta muchísimo esa crítica permanente en sectores que no le eran propicios lo mismo ocurre en el Perú donde el APRA por ejemplo va a asumir una posición muy crítica con pronunciamientos en el Congreso editoriales en su diario en la tribuna en fin y en otras partes también en Colombia hay figuras del Partido Liberal Colombiano que son indigeribles en el Paraguay y ahí es donde Stroessner va a desarrollar una acción muy atenta en la política interna de los países interamericanos porque el peso fundamental de lo que hoy podríamos llamar una opinión pública internacional estaba dentro del sistema interamericano no venía Naciones Unidas todavía para decir que aquí había más o menos democracia era el sistema interamericano entonces Stroessner va a buscar por ejemplo el caso que más conozco en Colombia va a buscar algunos políticos del partido conservador que sean más afines y los va a invitar a visitar el Paraguay les va a mostrar un poco las cosas que se hacen las cosas que se hicieron y va a generar simpatía en determinados grupos y eso ocurre también con el Uruguay en mi concepto no soy un experto no he estudiado a fondo creo que es un tema interesantísimo de las relaciones de Paraguay y Uruguay porque está también ese componente de política interna pero me da la impresión por lo que he leído en los informes diplomáticos que eso más bien figuraba así pero Uruguay siempre fue un país importante para el Paraguay las relaciones políticas salvo esos momentos de mucha tensión que fueran el 47 el 47 incluso rompimos relaciones diplomáticas el 56 y 58 salvo esos momentos hay una hay un buen entendimiento me refiero al periodo del gobierno de México gracias sobre todo iba por el lugar de que a Paraguay o Argentina o Brasil en mayor medida eran los países a los cuales temían respecto de las posibilidades que podía ofrecer una embajada cubana en Uruguay o una embajada soviética pero sobre todo cubana porque pensando en términos de la experiencia guerrillera en el 59-60 y en ese frente internacional en pro de la democracia en donde Rómulo Betancur desde Venezuela está apoyando a los paraguayos disidentes en el 59 disculpen en esos términos en esos términos en ese entendimiento pero muy muy esclarecedo toda tu toda tu exposición gracias y se pensaba y se pensaba que los otros eran ingenuos y que no valoraban adecuadamente el peligro del comunismo internacional naturalmente esas críticas se hacían más fuerte a países como el Uruguay y menos fuerte a países como México pero bueno esa es la realidad de la política exterior de las relaciones internacionales bien tenemos un comentario aquí de Paulo Pereira por el chat muchas gracias por la conferencia embajadores cabone tengo dos preguntas sobre los grupos nacionalistas de Paraguay y de Bolivia en el periodo de entreguerras había una relación entre los farangistas en torno de Unzúa y los tiempistas en torno de Morínigo ¿cómo el pasado de la guerra de Chaco estuvo presente en los discursos políticos de estos dos grupos nacionalistas? muchas gracias sí el primero en el caso boliviano es la falange socialista boliviana eran movimientos católicos nacionalistas ¿verdad? y los tiempistas también muy diferentes porque los tiempistas no llegaron a constituir un partido y la falange sí fue un partido un partido relevante en Bolivia no llegó a gobernar pero sí tuvo ministros y tuvo una representación en el congreso significativa yo no creo que haya habido vínculos estaban influidos por la doctrina social de la iglesia y por una posición en el caso de los tiempistas sin duda por menos la ideología política de la falange estaban influidos también por una posición de corporativismo ¿verdad? es decir que la sociedad tenía que manifestarse no a través de partidos políticos sino a través de los gremios de las populaciones eso los tiempistas lo pusieron a través de un diario que se llamó El Tiempo precisamente le dio el nombre al grupo un grupo muy reducido de políticos de intelectuales católicos desencantados de la democracia liberal buscaban alguna otra cosa diferente de la democracia liberal y sobre el Chaco no tenían mayor participación sobre todo porque una de las grandes figuras del 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 tiempismo que fue el doctor Luis Argaña Luis Argaña había sido ministro interino de relaciones exteriores cuando se firmó la paz del Chaco y le había tocado defender públicamente el tratado de paz del Chaco dentro de un gobierno que se había formado con profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional entonces él como profesor de Derecho Mercantil se hizo cargo del Ministerio de Justicia e interinó el Ministerio de Relaciones Exteriores justo en los momentos en que concluía la negociación del tratado de paz entonces en el Paraguay el tiempismo no no tuvo una posición muy militante los militares también se sentían partícipes partícipes de ese entendimiento usan comienzan a usar el tema de que hubo una traición en el tema del Chaco cuando deciden disolver el partido el partido liberal en el gobierno del presidente Morín y o con los tiempistas todavía en el gobierno en 1942 porque se publica en una en un libro azul del del gobierno argentino una una referencia a que un grupo de exiliados paraguayos planteó este entregar o darle el gusto a Bolivia si se facilitaba una revolución entonces se quiso entender que esos exiliados paraguayos eran liberales y después hubo toda una serie de consultas que mostraron que no que eran grupos extremistas en fin dentro de dentro de dentro de a partir de ahí comenzó el tema de la traición en el tratado de paz del Chaco y demás pero los tiempistas como como tenían mucho que ver en el en el tema este no me da la impresión de que no fueron los abanderados de esa posición aunque si acompañaron la disolución del partido liberal por esa causa perfecto y hay una segunda pregunta referida a cómo el pasado de la guerra del Chaco estuvo presente en el discurso político de estos dos grupos nacionalistas y eso digo eso digo yo pienso que en el caso de los tiempistas muy poco solamente por conveniencias políticas a partir del año 42 ellos van a decir los liberales entregados en el Chaco como si no tuvieran también ellos que ver en el asunto y también los militares verdad porque aunque después se quiso presentar al gobierno del presidente Paiva como un gobierno liberal en realidad era un gobierno impuesto y sostenido por los mandos militares Paiva sí había sido liberal en esos momentos estaba desvinculado el partido estoy hablando del año 37 Paiva gobernó el año 37 al año 39 en los momentos en que se en que concluye la negociación del tratado de paz pero el tratado de paz y eso se va a ir viendo en la medida que se publiquen las investigaciones sobre las negociaciones tuvo un gran respaldo del elemento militar de los altos mandos militares por lo menos perfecto gracias alguien más desea comentar o preguntar no este yo a ver acá de gustavo para todos en el chat una pregunta buenas noches doctor yegros como abordaron los paraguayos el tema del chaco durante la segunda guerra mundial tengo alguna información de que en 1941 el boliviano Alberto Austria Gutiérrez temía que la posibilidad de regreso de Rafael Franco al poder en Paraguay planteara el tema está sin sonido Ricardo ahora sí el año el año 41 es un año complicado el 40 muere Tigarrivia hay cambio de representantes diplomáticos hay un cambio también medio medio de línea entre el ministerio de relaciones exteriores y la alegación nuestra en Bolivia y comienza a movilizarse el tema de que Bolivia se estaba armando para preparar la revampo Bolivia había firmado estos acuerdos que también firmó el Paraguay y varios países hispanoamericanos se llamaban de préstamos y arriendos con los Estados Unidos de América Estados Unidos transfería elementos militares a los países aliados americanos con miras a ir constituyendo un núcleo más fuerte bajo su liderazgo entonces Bolivia se adelantó con el tema de los préstamos y arriendos y fue recibiendo más armas durante más elementos militares durante el año 41 y eso se vio con mucha preocupación en el Paraguay tanta preocupación que en el año 42 en la reunión de ministros de relaciones exteriores de Río de Janeiro el Paraguay va a llevar un proyecto de declaración para que sea una posición continental o hemiférica el tema de que los tratados son irreversibles los tratados debidamente aprobados y vigentes no pueden ser revisados sino de mutuo acuerdo por los dos países ya era una demostración de que había una preocupación respecto de una posición revanchica había pasado otra cosa muy interesante en el 41 en febrero y marzo del 41 se realizó en Montevideo la conferencia regional de los países de la cuenca del Plata en la cual esta conferencia fue patrocinada por el Paraguay y Bolivia todavía bajo Estigarribia pero se realizó después de la muerte de Estigarribia y ahí van van a surgir muchas diferencias sobre todo porque Austria Gutiérrez que era el ministro de Relaciones Exteriores va a plantear un proyecto para consolidar el libre tránsito entre los países de la cuenca del Plata inclusive elementos militares fue un tema delicadísimo entre los dos países durante la guerra del Chaco durante la guerra del Chaco Paraguay intentó que se interrumpiera el libre tránsito pactado por Bolivia con Chile con Brasil con Perú para impedir el paso de elementos bélicos fundados en los compromisos del Pacto de la Sociedad de Naciones y en otros compromisos para evitar vinculados con la neutralidad en caso de conflictos internacionales entonces ahí se produjo a pesar de que fue un proyecto conjunto y de que los dos países iban a llevar posiciones compartidas una gran fractura Paraguay venció porque el acuerdo se redactó en términos más generales y no quedó en la forma en que pensaba en que la forma que pretendían los bolivinos por otra parte el año 41 fue un año de mucha inestabilidad política en el Paraguay efectivamente como dice Gustavo se pensó en un momento en traerlo al coronel Franco desde su exilio en Montevideo a hacerse cargo de la situación política en el Paraguay tenía todavía muchos partidarios muchos simpatizantes el coronel Franco había sido un abanderado y uno de los más fuertes críticos del tratado de paz desde su exilio él tenía una posición de que ese fue un acto de entrega que tenía que ser revisado y que tenía que había que revertir entonces la posibilidad de que Franco fuera traído se manejó con con certeza incluso un emisario que fue hasta Montevideo a dialogar con él Franco era un hombre que no era que no no le gustaba hacer transacciones era muy mal político en ese sentido ¿verdad? todo o nada y entonces las conversaciones se estancaron y finalmente el presidente Molinigo pudo limpiar un poco esa esa retaguardia peligrosa que se le había que se le había formado y aventar el problema de una de la presencia de Franco en el Paraguay y eso sí pudo haber sido una preocupación para Bolivia porque Franco tenía una posición muy contraria al tratado de paz perfecto se tuvo que retirar Guisermo Espinosa es un periodista mexicano pero te agradece la exposición le pareció muy interesante Ricardo bien Pablo Pereira te agradece por la respuesta en el chat bien ¿alguna pregunta o comentario más? Liliana en el chat muchas gracias por la rica y documentada exposición Ricardo aún no había escuchado tus avances sobre la política exterior de Strosner un afectuoso saludo a todos gracias Liliana muchas gracias un saludo bien ¿algún comentario más? bueno si no hay más comentarios yo simplemente te agradezco Ricardo la enorme gentileza que tuviste de compartir tu tiempo que sé que es muy poco el que te queda de tus labores diplomáticas historiográficas realmente nos has ilustrado muchísimo y a mí particularmente me dejaste picando un tema que bueno tendríamos que hacer un panel contigo y con Liliana la historiografía durante la época de Strosner sobre la guerra del Chaco la construcción del otro ¿verdad? tú ya dijiste algo ¿no? el enemigo boliviano bueno muchos temas que tienen que ver con la construcción del conocimiento histórico pero ya ahí como que me voy para mi chacra esto es más abarcativo de la historia y cultura de Paraguay así que te agradezco muchísimo y me quedó la idea un panel contigo y con Liliana sobre cuestiones más historiográficas ¿verdad? relacionadas con este periodo de la guerra posterior a la guerra del Chaco incluso durante los gobiernos de Morín y Strosner la construcción del discurso histórico pero bueno eso será para otra ocasión así que muchas gracias por la gentileza de habernos acompañado y ya que estamos adelanto cuál va a ser la próxima charla el mes próximo nuestro amigo Pablo Balao el doctor Pablo Balao doctor en Derecho pero estudiante de Historia va a trabajar sobre un tema que no tiene nada que ver con esto y eso demuestra también la riqueza de tópicos que abordamos en el grupo ¿no? el tema que va a desarrollar se titula la guerra de la triple alianza y su reflejo en el cancionero popular paraguayo un tema bien original de carácter netamente cultural Pablo no sé si querés darnos en unos minutos un avance de tu próxima charla no o sea es el el título que tú dijiste digo simplemente es digo tú sabes que fue parte de un trabajo que que realicé para el seminario este que dirigiste digamos sobre justamente sobre la triple alianza un seminario multidisciplinario pero que me pareció que era una una temática digamos este nueva como para abordarla esa esa guerra ¿no? o sea desde otro punto de vista más allá de las cuestiones fácticas este abordarla digamos desde una perspectiva cultural si se quiere perfecto para que está hablando Ricardo que está silenciado si Ricardo no excelente excelente bárbaro ya vamos a publicitar este el día y la hora verdad del mes de abril este Bárbara Gómez dice excelente exposición muchas gracias al embajador y a los organizadores gracias Bárbara por acompañarnos Roberto se despide dice un placer muchas gracias y un saludo a todos y todas me tengo que retirar Roberto de de Historia Americana bueno entonces nos despedimos muchas gracias Ricardo yo soy el agradecido yo soy el agradecido me encanta y espero que la invitación se repita con con mucho gusto muy bien bueno vamos cerrando por aquí hasta luego chau a todos y todas chau 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 chau